de la guerra de Rusia contra Ucrania. A los 12 días de invasión, la tensión se centró en la tercera ronda de negociaciones entre los delegados de ambos países. Aunque se reportan avances sobre los corredores humanitarios, por ahora sigue la ofensiva del ejército invasor. El nuevo encuentro entre los delegados del gobierno ruso y los del gobierno ucraniano se produjo en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, al igual que la segunda cita del pasado 3 de marzo. También se produjo luego de que hoy fracasaran por tercera vez consecutiva las evacuaciones previstas debido a la violación del alto el fuego humanitario anunciado por Rusia. Según el líder de los negociadores ucranianos, los resultados fueron alentadores. Hemos tenido algunos resultados positivos en términos de logística de los corredores humanitarios. Se harán cambios y se prestará una ayuda más eficaz a quienes sufren la agresión de la federación rusa. Por su parte, el líder de la delegación rusa señaló que no se cumplieron las expectativas de Moscú. Para ser honesto, nuestras expectativas de las negociaciones no se han cumplido. Esperemos que la próxima vez podamos dar un paso adelante más significativo. El Centro Nacional para el Control de la Defensa de Rusia ha acusado a las tropas ucranianas de haber impedido la preparación de estos corredores humanitarios. Mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó al ejército ruso de haber hecho fracasar hasta el momento esta evacuación de civiles. Sin embargo, el embajador ruso ante Naciones Unidas anunció que a partir de mañana, 8 de marzo, a las 10 de la mañana, hora local, habrá un alto el fuego y que Rusia abrirá corredores humanitarios en Kiev, Mariupol y Sumy hacia territorio ruso para aquellos civiles que deseen salir a través de esa ruta, pero también hacia territorio ucraniano. Las conversaciones entre ambas delegaciones sobre un acuerdo para poner fin a lo que Rusia ha denominado Operación Militar Especial en Ucrania continuarán.